Se llama, Andrés Candelulo, chum, chum, dos, tres, cuatro Ese es bonito, y el saludo va a ser la arena, sexa, la bolsa Como ni te gusta, no? Conéctese, conéctese, déjate Dejate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sagitario García! ¡Desde el sector Perker Center de Tabasco! ¡Saludito compadre! ¡Ramírez Alfonso! ¡Saluditos! ¡Desde Calpa de Méndez! ¡Ya sabes, pero ya sabes! ¡Gerardo Chablé! ¡Gerardo Chablé! ¡Seguimos, seguimos gente! ¡Seguimos, seguimos! ¡Oceantuno, Domínguez Morales! ¡Siempre da reacción, mi compadre! ¡Eso bonito! ¡Ok, mi gente! ¡Vamos con un timito sabrosito! ¡Que igual por ahí! ¡Me gusta mucho la banda! ¡El saludo vas a Villaldama! ¡Con el cargo! ¡Eso! ¡Ay, bueno, amigo! ¡El taquero! ¡El calaco mayor! ¡Ahí en el centro de Villaldama! ¡Cuánto y vamos a irse! ¡Chucote! ¡Chico y pavo! 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 ¡Hey! ¡Chico y pavo! ¡Y vino de tu espallor! ¡Porque ya es mucho mejor! ¡Allá pasaba trabajo y ya empezaba la presión! ¡Y vino de tu espallor! ¡Porque ya es mucho mejor! ¡Allá pasaba trabajo y ya empezaba la presión! ¡El pavo sabía mucho! ¡Por eso vino aquí! ¡Lo tiene que saber! ¡Lo tiene que asumir! ¡Porque el día de San Guini! ¡Lo estaban esperando! ¡Y todo el mundo sabe! ¡Que aquí lo estoy gozando! ¡Pero lo que él no sabe! ¡Es que aquí también el tiempo de navidades se lo van a comer! ¡Por eso todos los tigres ahora lo están mirando! ¡Y cuando logran verlo, dice! ¡Mírala, mírala, 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 mírala! ¡Chico y pavo! 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 ¡Ay! ¡Chico y pavo! Y vino de un español, porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y le empezaba la presión Y vino de un español, porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y le empezaba la presión El pavo sabía mucho, por eso vino aquí Lo tiene que saber, se puede construir Porque el día de San Luis, se estaban esperando Y todo el mundo sabe, que aquí le están gozando Pero lo que él no sabe, es que aquí también El tiempo de Navidades, se lo van a comer Por eso todos los tigres, ahora lo están mirando Y cuando logran verlo, dicen Mírenlo, 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 mírenlo Llegó el pavo 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 Santana Tercera de Cárdenas Familia Ortiz Gonzalo Garrobo Garrobo Hasta el Poblado de Libertad Súme, súme Súme, súme Súme, súme Súme, súme Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, bien sabroso Dime que te gusta, nena Lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, negra Este remoto ahora estás bailando Espero que te lo aprendan Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, negra Este remoto ahora estás bailando Espero que te lo aprendan Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Idíasi mami, idíasi Idíasi mami, idíasi Chala bailar, chala gozar, chala bailar, chala gozar Este remo si esta bueno, como si fuera con sed de coco Móvete pa que lo pruebes, esto tiene ritmo, esta sanoso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Este remo que ahora estas bailando, espero que te lo aprendas Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Este remo que ahora estas bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Idíasi mami, idíasi Idíasi mami, idíasi Idíasi mami, idíasi Idíasi mami, idíasi Tomarón, caramelo, caramelo, camarón Tomarón, caramelo, caramelo, camarón Tomarón, caramelo, caramelo Más de sus saluditos Más de sus saluditos Saluditos para ellos Saluditos para los Estados Unidos Para Dani Reyes Para Sashi Mendes Para Catuja Gutiérrez, Chiapas Que suena bonito Y es Mauri Y su sensación es Muévelo, muévelo, muévelo Bonito, bonito Cumbia, cumbia Súmale, súmale bonito Camarón Más de sus saluditos 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 Más de sus saluditos